Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Se viene aquí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Bueno señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, después termina siendo un golazo, pero no por la forma que le pega, porque la volea es bastante mala, pero esa pelota termina siendo un golazo. ¡Hay bronca! Porque le empataban el partido, no era lo que estaban esperando, pero bueno, así le quedó la carita a lo del banco.